¡Ancora! 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 Confusión en la tu mente Cuando ama completamente Sí Con las sus percepciones Métes en punto las mías inclinaciones Porque yo te quiero Ancora La tuapoca Ancora Le tuema mi ancora Soy mi ocolo Ancora Y restaré Ancora Consumarme Ancora Porque te amo Ancora Encora Encora Ancora 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 Encora Ancora 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 Gracias por ver el video.